Música Hace algunas semanas viajamos con una delegación de estudiantes de la carrera hacia la Feria de Alimento Cial realizada en París con el apoyo de PromPerú. En esta feria pudimos conocer un poco más de la oferta exportable del mundo y aplicar los conocimientos vistos en clase en la cancha que vendría a ser las exportaciones. Lo que hicimos básicamente fue apoyar a empresas nacionales en cuestiones como idioma, inteligencia comercial, tratar con los clientes y brindar la información a en realidad, a todos aquellos que se mostraron interesados en los productos. Las empresas también hay mucha variedad, desde pequeñas que recién están saliendo a presentar los productos que tienen hasta multinacionales que ya tienen tiempo en el mercado y sí, ambos tipos de empresas te dan la oportunidad de poder conocer lo que ofrecen y conocer más lo que están presentando. Cuando recién llegué a Cial, lo primero que dije fue oportunidad. Me pareció de que definitivamente estar en una feria de tal magnitud, de tal tamaño era la oportunidad de las oportunidades más grandes de mi vida. Estaba muy motivada porque cuando yo recién ingresé a la carrera dije yo quiero estudiar negocios internacionales porque sé que el Perú tiene un gran potencial que no está sin explotado como se debe. Entonces llegar ahí me pareció la gran oportunidad para poder comenzar a ver cómo podría apoyar yo a hacer algo y dejar una huella. En realidad ha sido una experiencia muy buena, hemos aprendido demasiado. Puedes contrastar todo lo que has visto en clase con la realidad, ¿no? Sobre todo tienes un montón de ideas que puedes materializar con todo lo que has aprendido en ese sitio. El reto más importante creo que es el desarrollar un valor agregado en los productos porque algo que pudimos observar es que la mayoría de empresas peruanas que iban llevaban productos a granel. Simplemente era el producto exportado como materia prima. En cambio lo que vimos en otros países que de repente no tienen los recursos como el Perú es que le dan un valor agregado, algo más que hacen que la gente pueda seguir comprando. Entonces ¿por qué no el Perú teniendo ya los recursos potenciar eso y mostrarlo al mundo entero? Allí entendí tantas teorías que nos explican, aplicarlas y sobre todo ver más allá ejemplos reales y ideas que no solamente me sirven ahora sino tal vez para el business plan o posteriormente si es que quiero hacer una empresa ya sé más o menos qué cosas es lo que tengo que ver, qué cosa o a dónde enfocarme. Yo recomendaría este viaje y muchos de los viajes que se programan a lo largo de la malla curricular no solamente es algo, una enseñanza que se debe dar a los alumnos de negocios sino también a otros alumnos que también tengan esas proyecciones y esas expectativas a lo largo de su carrera profesional. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, por no decir la mejor en cuanto a mi carrera. He venido con la visión de negocio súper, súper amplia y creo que para un global manager que es el que nos, como nos quiere informar es algo imprescindible y que tenemos que hacerlo de todas maneras. Hay varias cosas que rescatar de los alumnos. Lo primero es la madurez, la forma como ellos interactúan para planificar mejor cómo presentarse ante un stand, ante un empresario y obtener la información. Y lo segundo, creo que estamos en la línea correcta de las competencias, de las habilidades que estamos generando en los muchachos para mí de la gerencia peruana. ¡Gracias!